Música Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos, que ser como enemigos, esperando atacar Vete si no sientes que en mi boca te provoca sensaciones cuando rondas por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricia te recorra con mis manos Nada que un chiquito en esta vida, soportar con la mentira una relación si no hay amor Vete ya, si no hay amor Ay, 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 quinta Vete ya, si no hay amor Para qué continuar Es mejor terminar como amigos, que ser como enemigos, esperando atacar Vete si no sientes que en mi boca te provoca sensaciones cuando rondas por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricia te recorra con mis manos Nada que un chiquito en esta vida, soportar con la mentira una relación si no hay amor Vete ya, vete ya, si no hay amor Vete ya, si no hay amor Vete ya, si no hay amor